La pregunta que es el título de este video muy seguramente se la ha preguntado todo aquel que no ha leído alguno de los libros de Halo. Y si, hablo de que como se orilló Linda la explosión de la instalación 04. Para los que no saben quien es Linda, es una de las compañeras más cercanas a John y una de las pocos Spartan sobrevivientes al proyecto Spartan 2. Es mejor conocida por su habilidad con los rifles de francotirador y por ser una de las integrantes del equipo azul, junto a Freddy y Kelly. En resumen si, ella es la nalgona del casco raro. Para empezar en Halo Compatible no se nos menciona la presencia de Linda en el Pillar of Atom, en realidad la única presencia de Linda en términos de gameplay es en Halo 5. Pero en si se nos dio a conocer a Linda en The Fall of Reach, que sería la primera aparición canónica de ella debutando con el equipo azul. En la novela La Caída de Reach en su final podemos encontrar la parte en la que Linda fue herida, huyendo con el equipo del escuadrón de Avery Johnson. Que dejaron las puertas de la bahía espacial abiertas, siendo un error fatal. Las fuerzas del Covenant apuntaron y atacaron a Linda con sus pistolas y rifles, penetrando su armadura y dejando carbonizada su piel hasta el hueso. Fue rescatada por el jefe maestro y llevada al Pillar of Atom, donde se le colocó Kia. Ya que sus pulsaciones bajaron alarmantemente a 5 pulsaciones por minuto y las posibilidades de sobrevivir eran nulas. Pero, ¿por qué no la vemos entonces en el Pillar of Atom? Bueno, la respuesta es fácil. Buji no la tenía pensada si no está la novela. Este error, por así decirlo, se añadió como huevo de pascua en Halo Combat Evil Anniversary. Cuando el Pillar of Atom fue atacado por el Covenant, todas las cápsulas criogénicas fueron lanzadas al espacio por el protocolo Cole. El motivo siendo que en el espacio la supervivencia de una persona dentro de una cámara criogénica es nula. Lo cual hace eficaz el protocolo, que significa no dejar nada de información sobre la Tierra. Linda flotó varios días alrededor de la instalación 04 hasta su destrucción, sobreviviendo gracias a su armadura y a su anatomía mejorada. Fue rescatada poco después de la destrucción de la instalación 04 por el jefe maestro y Cortana en el Lonsworth, junto a otras dos cámaras las cuales portaban marines. Los marines murieron por fallas de las cámaras y Linda todavía estaba gravemente herida. Más adelante fue reanimada por la Doctora Haltz. Todo esto quiere decir que Linda nunca estuvo ni en la batalla de instalación 04 ni en el mismo nicho. Si no en el primer instante que quizá escribo el protocolo Cole, las cámaras criogénicas fueron lanzadas al espacio, matando así todo aquel que esté dentro de ella. Si no fuese por sus mejoras y su armadura, Linda no estuviese con vida. Así que ella se convirtió en una de las sobrevivientes de la batalla en la instalación 04, o del primer juego de Halo. O también se le puede decir en la instalación 04, como sea. Otro dato curioso es que ella estuvo en el espacio hasta la destrucción del anillo, teniendo así 4 días a la deriva en el espacio. Ja, no lo sabían ¿no? Así que espero que te haya gustado este video, recuerda suscribirte y activar la campanita. Esta vez los saludos van para Y si quieres que te salude en uno de mis videos, deja tu petición en la caja de los comentarios. Bueno, este fue KeinerJSB para YouTube. Chau! ¡Suscríbete al canal!